En la parroquia de Guambaló, del cantón Pelileo, un presunto delincuente fue incinerado. La víctima fue identificada y según el informe policial tenía antecedentes penales. Por ahora lo que se conoce que a bordo de un auto rojo estaban tres individuos supuestamente cometiendo actos ilícitos. Entre los rumores que intentaron ingresar a una casa, aunque corrió la voz que estaban dedicados a la extorsión de comerciantes y dueños de negocios del sector y la población se levantó. Que fue linchado por el populacho, por la mochedumbre que está aquí enardecida. Dos lograron fugar y se salvaron de la ira de los pobladores, pero uno se quedó y sintió la rabia de los habitantes de Guambaló. Lo capturaron y la voz que estaba vacunando se regó como pólvora. Más de 500 personas llegaron hasta el parque central de la parroquia T, donde el individuo no pudo salir con vida. Al sospechoso lo castigaron hasta que supuestamente se rindió. Luego lo habrían amarrado a un poste de metal y cuando agonizaba le bañaron con gasolina. Se presentaba síntomas de tortura. De igual forma se hizo las respectivas diligencias con los compañeros de criminalismo. Dentro de la multitud supuestamente saltó un fósforo y el hombre se prendió en llamas. Prácticamente el fuego terminó con su vida. Cuando llegaron los policías encontraron el cuerpo quemado y sin signos vitales. Y que de igual manera que por versiones de personas allegadas al obsesor, este posiblemente se encontrará inmiscuido en el cometimiento de varias infracciones penales. Tras las pericias determinaron que la víctima de la ira de la multitud fue Josué Marqués de 26 años de edad. De acuerdo al registro de la policía cuenta con antecedentes. Tenía antecedentes penales por el tema de tráfico ilícito de drogas, robo y asociación ilícita desde el año 2019. Ahora agentes de la policía investigan el hecho, buscan los videos de las cámaras de seguridad para identificar a quienes participaron en el hecho y ponerlos a órdenes de la justicia. Estamos en un estado de derecho y que los derechos se deben respetar y que existen autoridades y que existen leyes.